El IBEX 35 pierde a media jornada un 1,1% y mira ya los 10.000 puntos. Al frente de estas caídas está Siemens Gamesa que está perdiendo más de un 3% y Zelnés que retrocede más de un 2,6%. Solo en verde cotiza en esta media jornada Sabadell que está subiendo un 0,4%. En el resto de mercados europeos también destacan las caídas. El fútbol británico está perdiendo un 1,2%, en Francia el CAC 40 retrocede un 1% y en Alemania el DAX 30 está perdiendo un 0,7%. Habrá que mirar también a Wall Street a ver si se recupera de las caídas sufridas el pasado viernes que fueron de un 2% y también hay que estar atentos al cómo vivirán las caídas que se han vivido en Asia donde el Nikkei perdía más de un 2%.